Para la asambleísta Villavicencio cuenta con un problema grave en el suministro de agua potable, tanto en calidad como en cobertura, que son insuficientes para los más de 300 mil personas que habitan la ciudad. La empresa Acueducto le presta servicio al 60% de la población, que es la mitad del departamento, y el otro 40% lo hacen en unas condiciones a través de acueductos privados de muy mala calidad, y los que no tienen, tienen en los patios de sus casas, en una esquina el jauey y en la otra esquina el pozo séptico. Según el diputado, los villavicenses tenemos el derecho constitucional a recibir el preciado líquido en buenas condiciones. No solamente garantizar el servicio al agua durante todos los días del año, sino en condiciones de calidad, de óptima calidad como lo hace por ejemplo la ciudad de Bogotá, cuyas fuentes de agua pueden ser las mismas nuestras, que son el páramo de Chingaza y el páramo de Sumapaz. El llamado de atención busca crear conciencia en el gobierno municipal para implementar mecanismos que permitan un mejor servicio.